... Los ministros de salud de las provincias respaldaron al titular de la cartera a nivel nacional, estamos hablando de Carla Bisotti, por la vacunación con Sinopharm a los menores entre 3 y 11 años. El Consejo Federal de Salud salió a dar su respaldo a la campaña de vacunación pediátrica durante el encuentro. Las autoridades sanitarias coincidieron en destacar el importante avance de la inmunización en todas las franjas etarias. Sostienen que es prioritario iniciar, completar y también aplicar la tercera dosis a las personas inmunocomprometidas de todas las edades y a los mayores de 50 años que hayan recibido, claro, la vacuna Sinopharm. Mientras espera la palabra de la Sociedad Argentina de Pediatría, que en principio había hecho un fuerte planteo sobre la vacunación en niños, pero después lo aprobó, trascendió que la nueva comisión directiva del organismo prepara un documento que recién se daría a conocer en los próximos días. En tanto, los ministros de salud de todas las jurisdicciones destacaron el avance del plan de vacunación contra el COVID de la población pediátrica que lleva aplicadas más de 2 millones y medio de dosis tras las recomendaciones del ANMAT sobre este tema y el avance de la vacunación, el COVID en la República Argentina y la variante Delta, la palabra de un especialista. En nuestro país hay varios factores. Uno de los factores principales es la tasa de vacunación, la tasa de cobertura con vacunas en adultos y ahora que está avanzando también en adolescentes y en niños. Eso, sin duda, no solo en nuestro país, sino en otros países, se ha visto que contribuye al descenso del número de casos. Estos, mientras, si bien se relajan las medidas, no se relajan totalmente, es decir, esto es algo gradual. Es decir, entre esos dos factores uno puede observar las causas de este descenso de casos. En este momento hay dos cosas distintas. Una es una tercera dosis para los inmunocomprometidos y las personas que tienen falla en las defensas, que de 18 años para arriba y en los adolescentes también, se está dando una tercera dosis porque se ha visto que esas personas tienen menor respuesta a la vacuna. Y por otro lado está lo que se llama el refuerzo, o que se llama booster en inglés, que es para aquellas personas que con el tiempo la caída de las defensas de anticuerpos pueden exponerlos un poco más a la infección. Por eso, en este momento se ha definido que los mayores de 50 años que han recibido dos dosis de Sinopharm empiecen a recibir una vacuna de refuerzo. Es posible que este refuerzo se extienda a otros grupos en el futuro cercano, pero por ahora está dirigido a esas personas. Pero la recomendación sería que luego en lugares donde hay muchas personas que tienen poca ventilación sobre todo, tratar de ventilarlos y usar barbijo. Eso sería lo más importante. Y por supuesto que si una persona está con síntomas, que tal vez no sea coronavirus, de hecho, hoy vemos muchos hisopados que se hacen y que dan negativos. Así que esas personas seguramente tengan otros virus respiratorios. Si uno tiene síntomas, abstenerse de ir a la actividad que tenga que hacer, o actividad laboral o la actividad estudiantil, porque esa persona con la variante delta circulando predominantemente puede transmitir. Entonces evitar hasta que el cuadro se mejore y hacerse el testeo, porque bueno, hay que saber si es COVID o no es COVID.